La película fue seleccionada en la edición 33 del Festival de Guadalajara para competir por el Premio Mezcal. Y también por el Mayagüel, en la sección de largometraje iberoamericano de ficción. Y ahora es de padres a hijos. En las películas anteriores los hermanos se mataban, me acabo de dar cuenta. Y ahora los padres y los hijos hacen algo parecido, lo cual está bien. Te voy a enseñar un juego. ¿Quieres jugar conmigo? Sí. Esto. La agarras aquí, pones tu mano ahí, pones la otra mano ahí y luego apuntas. ¿Ves ese punto que está allá arriba? En la piedra. Eso. Ahí jálale con fuerza. Con fuerza. Cuando estoy escribiendo el guión es que no entiendo cosas, no entiendo muchas cosas. Es más, no entiendo nada. El único que lo sabe es el personaje. Y entonces una especie de técnica que tengo para escribir es interrogar al personaje como si fuera un documental. Lo interrogo y lo obligo a que me vaya diciendo la verdad. Había una vez, hace mucho tiempo, una niñada que le gustaban tanto las estrellas que quiso tener una ensomada. Entonces la película se contó a partir de tres tiempos paralelos, que es el 1968, que está de manifiesto por Díaz Ordaz, que inaugura los Juegos Olímpicos. Tenemos nosotros en 1980, 90, con Félix Joven, que conoce a las muchachas. Y la época actual de Félix Viejo en relación con su hija y la confrontación esta y el mundo del narco, etcétera, etcétera. Siempre que me mientes, me da cuenta. Para mí eres transparente. También usamos tres tipos de lentes diferentes para las tres diferentes épocas. Y sí, narrativamente lo buscamos, fotográficamente también se buscó. E incluso, sonoramente, intentó darle unidad y cuerpo a cada uno de los tiempos. Cuando conocí al mar, pensé en ti, mamá. Pensé en ti como ahora te pienso. El macho es un embabucador, una especie de mago, que tiene la manera de decirte dos, tres cosas concretas. Y es como soltarte y dejarte ir, por eso, ¿no? Él es un poeta y entonces nos metió en ese viaje. Y al ver el resultado, me congratulo de haberme dejado llevar por lo que él quería, por adónde nos quería llevar.